A tan solo dos cuadras de donde fue asesinada una persona, otro varón fue ultimado en la colonia Oblatos. La segunda agresión ocurrió en las calles de Hacienda Ojos Arco y Hacienda La Purísima, cuando sujetos armados dispararon en contra de un hombre que estaba a bordo de una autoyeta. Los policías zapatíos se encontraban a tan solo una cuadra y media con otra persona ejecutada cuando fueron informados de este hecho. Al llegar a este sitio, confirmaron que ya había dejado de existir, por lo tanto, coronado a la zona, pidiendo a los peritos en criminalística que atendrán a la segunda víctima. Para Noticel.mx, Tonio Neri.